hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal antes de comenzar el vídeo quiero agradecer por el apoyo a cada uno de ustedes que se ha suscrito ya casi somos 500 y si tú no te has suscrito te invito a hacerlo hoy hablaré sobre los posibles escenarios de lo que sucederá en el capítulo 70 del desafío de box 2022 tarzan se lesiona y regresaría okendo ambos competidores han entregado el máximo en las pruebas y cualquiera de estos dos seguiría aportando al equipo alfa okendo a pesar que llegó muy lejos la guerra de egos entre los más fuertes del desafío hizo que su salida fuera antes de una semifinal donde él se visualizaba tarzan ha sido un competidor muy polémico en varios de mis vídeos llegué a criticar su comportamiento pero al pasar los días en la ciudad de las cajas y los giros que ha dado el desafío muchos hemos visto su gran cambio positivo el cual le ha servido para recuperar el apoyo tanto en colombia como en los demás países de latinoamérica el segundo escenario que podría pasar es que se lesiona emily la reina de la muerte sería una lesión la que acabaría con su historia en el desafío y no derrotada por la muerte sucediendo esto regresaría danny quien en su último desafío a muerte la vimos con buena actitud y entregando todo tanto así que casi saca alex el último escenario sería que tarzan o emily sufrirían un pequeño accidente pero no lo suficientemente grave para abandonar la competencia y seguirían dando el todo en cada box y tú qué opinas qué sucederá en el capítulo 70 del desafío de box 2022 y esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo darle like suscribirte y comentar chao chao